Estás en la compañía de Lalo Catalán. Queremos mandar saludos a la gente de Campolindo que nos escucha siempre, y la gente de La Hostolaza que nos escucha durante todos los programas, en la mañana de 6 a 8 y por la tarde, 18 a 20 horas a veces la hora del taco. Bueno, tenemos hartas proposiciones, ciertas propuestas, como candidato alcalde por Melipilla. Una de ellas también es poder tener el acceso vial a Melipilla para descongestionar todo lo que es la entrada hacia Vicuña Maquena, así que tan necesaria. Tenemos mucha idea, pero lo primero es lo primero, hay que inscribir la candidatura alcalde independiente sin partido político. Requisito no estar en ningún partido político y, por supuesto, que voten Melipilla. Así que quienes quieran ayudarme pueden entrar a patrocinantes.cervel.cl para presentarme como candidato independiente. Así que ahí esperamos su firma. Más 569-9305-3920 Estás en la compañía de Lalo Catalán En Maipo FM 96.9